Bienvenidos amigos, esto es el especial de navidad de la horror party tonight que es la octava feria que hacemos acá en Red Bell vamos a estar haciendo como un pantallazo como muy rápido porque después en un momento esto se pone y ya no vamos a poder pelotudear tratar de presentar a los feriantes y si anachamos a algún ilustre que viene de la primera lo vamos a sacar también, así que acompáñenme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!